Muy buenas noches. El PSOE elegirá mañana a su nuevo secretario o secretaria general y pondrá fin a siete meses de provisionalidad de la gestora que preside el asturiano Javier Fernández. Sin embargo, este proceso de primarias va mucho más allá. Los socialistas, inmersos en una crisis de resultados y de planteamientos, tienen ante sí un reto histórico. ¿Cómo lo afrontan? ¿En qué situación? ¿Qué puede pasar en el futuro? Reflexiones ante una jornada que será de vital importancia para los militantes del socialismo español. Hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Lo dijo Andreotti, que versionó otras reflexiones similares de Adenauer y Churchill, por si alguien quiere comprobar la cita, y está claro que la frase resume la situación que vive el PSOE en estas primarias. No es cosa nueva. La historia del Partido Socialista, desde el Congreso de Suresnes, que cambió la orientación ideológica dejando atrás el marxismo, y aupó a un joven Felipe González a la secretaría general, está jalonada de episodios de divisiones internas. Familias o sensibilidades, decían. Un debate interno argumentaban que los hacía diferentes y más fuertes. Tal vez. Pero los últimos encontronazos dibujan un partido lleno de jirones que tendrán que resolverse en unas primarias en las que el PSOE se juega su futuro. Y esto no es frase hecha. Nos han hecho esperar, pero que el próximo día 21 de mayo se va a abrir el paso a ese nuevo Partido Socialista donde vamos a ser los militantes los que decidamos el futuro de nuestra organización. ¡Cien por cien PSOE! ¡No otra cosa! ¡No un partido que inicie a nadie! ¡El PSOE! ¡Eso de lo que quiero ser, secretaria general! ¡No asistáis impasibles! ¡A ver cómo destrozamos este partido en el enfrentamiento entre nosotros! Tres candidatos a la secretaría general. Pachi López, Pedro Sánchez y Susana Díaz, por orden de aparición en escena. Cerca de 190.000 militantes socialistas y una movilización sin precedentes. El 70% de las bases ha prestado su firma para avalar a un candidato. Y aunque Díaz aventaja el número, el resultado final no está escrito. Nadie puede obviar la intensidad con la que se viven estas primarias que acabarán con la etapa de provisionalidad de la gestora socialista. Estamos en una situación muy delicada. Nos jugamos es que el Partido Socialista vuelva a ser ese partido de la mayoría social en este país. El PSOE tiene un problema de qué tipo de proyecto tiene, con qué tipo de modelo pretende asumirlo, afrontarlo y cómo lo quiere llevar. Y eso lo hacen las ideas, convendría que no oscilaran y después conviene llevarlas a la práctica. Creo que el Partido Socialista necesita adaptarse a unos tiempos donde la gente pide más participación, pide más democracia interna. La socialdemocracia europea era el 40% del voto y ahora representa el 20% del voto en casi todas partes. El PSOE saca pecho de su proceso de primarias pero llega en un momento muy complicado, con las heridas abiertas tras el Comité Federal del 1 de octubre en el que Pedro Sánchez presentó su dimisión y por la decisión de abstenerse en la votación que permitió a Rajoy gobernar. He anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general. Obviamente hacer unas primarias siempre implica generar un debate abierto, una competición y puede generar fracturas. Esto realmente es una exposición pública de tus problemas. Hay una fractura inmensa dentro del PSOE que no ha cosido. Están cerrando la herida ahora. Se ha dicho, y es cierto, que el no es no no es un proyecto político. Claro que no. Tampoco lo es la abstención a Mariano Rajoy. Pedro, yo comprendo que la decisión de la abstención fue difícil y dolorosa. Y en esta situación estamos porque ese PP tóxico, infame, nos ha provocado el mayor desastre electoral de los últimos años. Lo que hicimos es que Rajoy no hiciera sus deberes. Pero esto ¿a dónde nos lleva? ¿A la melancolía? ¿A apuntar quién fue el más malo para cobrarnos la revancha? ¿Para pasar esa factura? El único debate que tuvimos la ocasión de ver en esta campaña, por cierto, sin planos de escucha en la realización por expreso deseo de los candidatos, evidenció la profunda distancia entre Díaz y Sánchez. Ya no hay disímulos. ¿Por qué estamos así? Pues estamos así porque en lugar de enfrentarnos a la derecha, en lugar de enfrentarnos a los problemas que tiene la ciudadanía, nos hemos enfrentado entre nosotros. Que no se puede cuestionar diariamente al secretario general. Que tenemos que fortalecer la organización. Tu problema no soy yo, Pedro. Tu problema eres tú. La imagen no es precisamente una imagen de concordia, ciertamente. Pero no olvidemos de dónde venimos. Pero no creo que nadie quiera renunciar al capital político que representa la marca Partido Socialista. Creo que esta vez el Partido Socialista viene de los dos peores resultados de su historia. Que creo que en este Congreso hay que votar en clave de futuro. No de facturas pendientes, de congresos pasados, de lo que cada uno crea que hizo bien o mal, que fue justo o injusto, que estuvo bien o mal decidido. Estamos discutiendo para qué queremos el voto. Si lo queremos para cobrar una revancha, si lo queremos para enfrentarnos a medio PSOE o si lo queremos para que el PSOE vuelva a ser grande. El PSOE tiene que hacer muchas cosas. La primera, como digo, es la unidad. Y la segunda es un proyecto de izquierdas nítido y alternativo a la derecha. El proceso de primarias y la campaña están siendo muy duros para el propio partido, que además mira en estos días de reojo al vecino, a Francia, y constata, como se hace añicos, el otrora todopoderoso PSOE francés. El que fuera primer ministro socialista, Manuel Valls, abandona el barco y dice que el PSOE está muerto. La socialdemocracia europea vive una crisis sin precedentes. Ha perdido influencia y votantes. Han surgido partidos populistas que pescan en el mismo río y ganan cada vez más apoyos. La gente está muy cansada de los partidos políticos. Muy cansada de políticas que no resuelven los problemas. El dilema del PSOE está ahí, que es un poco el dilema de la socialdemocracia. ¿Qué hacer con las políticas que hemos estado apoyando durante tanto tiempo, que han sido respondidas por la ciudadanía desde la calle de manera muy severa? ¿Y en qué, dónde te quedas con el discurso, qué vas a hacer? El partido socialista siempre se tiene que plantear para qué busca los acuerdos, pero eso será después de conseguir la mayoría. U optamos por la vía portuguesa, liderando la izquierda, derrotando a la derecha, u optamos por la abstención al Partido Popular, por unirnos a la derecha. Quiero decir que yo crea que eres pro Podemos o pro Ciudadano, no, yo creo que eres pro Pedro Sánchez. Y en cada momento defiendes aquello que crees que te viene bien. Cuando se abre la puerta al populismo, por la ventana salen los valores de la socialdemocracia. Y yo no quiero que eso pase en mi Partido Socialista, aquí en España. No creo que ninguno de los tres candidatos esté planteando abandonar la socialdemocracia, como en su día planteó Felipe González abandonar el marxismo. No veo un debate ideológico, sí veo un debate estratégico sobre cómo se debe de mover el PSOE en una realidad política diferente. Este es el problema de la socialdemocracia, es que no es el PSOE solo, es lo que está pasando al Partido Socialista francés, es lo que le ha pasado al Partido Laboralista británico, es lo que le está pasando a la socialdemocracia alemana. Hay una encrucijada, tienen una encrucijada muy importante y muy seria. Yo cuando me presenté a las primarias en el año 98, el PSOE tenía 350.000 militantes. Y hoy tiene 170.000. El PSOE tiene 80.000 militantes, 80.000. Y Macron ha levantado el dedo y se le han sumado de repente 500.000 personas que lo apoyan. Pero hay más. Este PSOE, que ha sido una pieza clave y fundamental en la democracia en España, deberá responder seriamente ante el desafío catalán y la estructura del Estado. El modelo federal que defiende la declaración de Granada, aprobada por los socialistas en 2013, no acaba de encajar en todas las propuestas. Esta semana ha sido muy imaginativo, porque eres la primera persona que yo he escuchado en este país a hablar de que España es una nación de naciones culturales. Eso ha sido muy imaginativo. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. ¿Este es el debate de los socialistas? ¿O es como tener un modelo de Estado que nos permita llevar a la práctica nuestros valores? El PSOE mañana empieza a escribir su futuro y tiene mucha tarea por delante. Coser, decía Susana Díaz cuando concluyó el comité federal de aquel idus de octubre, como le llama Borrell. Pero más que Coser, parece que tendrán que rehacer el traje. En ninguno de los equipos de los candidatos hablan de una posible decisión. Se niegan a plantearlo públicamente. Tuercen el gesto. Afortunadamente el Partido Socialista tiene muchas cosas que le blindan frente a otras situaciones. En primer lugar es un partido que tiene casi 140 años de historia, que ha vivido situaciones incluso por fiestas. Mal haría quien tenga la tentación de no cerrar filas, de no haber tomado nota de lo que ha pasado en el Partido Socialista. Mal lo haría. Pues deberíamos ser capaces de unir fuerzas en torno a un proyecto compartido. Porque la unidad por la unidad, la unidad de fachada, la unidad en torno, por así decirlo, a personas, acaba resquebrajándose. La escisión de un Partido Socialista dividido en dos, yo no lo veo, la verdad. Hemos tenido congresos a lo largo de una historia ya muy larga, algunos la decían unidad y otros de división. Y la división, cuando el que pierde hace lo que tiene que hacer, que es ayudar a su partido y aceptar el resultado, eso normalmente no pasa. La campaña ya ha terminado. Los candidatos saben que buena parte del partido se juega aquí, porque la Federación Andaluza es la más fuerte, con más de 45.000 militantes. Y aquí, en Andalucía, Díaz parte con ventaja. El 60% de la militancia le ha dado previamente su apoyo en avales. Aunque el dato no es definitivo. Mañana será una fecha clave, una oportunidad para enderezar el rumbo que fijará el Congreso de junio. Ahí es donde se la juega la socialdemocracia en España. Ahí es donde veremos si hay o no partido. Pues si importante es la cita de mañana para el futuro del PSOE, no será menos la del lunes, cuando conozcamos cómo pueden gestionarse los resultados de las primarias. Cambiamos ahora de asunto, porque hoy es 20 de mayo. Un día especial también para los familiares y pacientes del llamado síndrome de Williams. El símbolo de la W se ha querido hacer hoy visible para llamar la atención sobre esta enfermedad rara que afecta a uno de cada 7.500 recién nacidos. Sus familias quieren que les conozcamos y nos han hecho partícipes de sus inquietudes y sus problemas. Extrovertidos, alegres, sociables y con ánimo de agradar. Estos son algunos de los rasgos que caracterizan a las personas afectadas por el síndrome de Williams. Es la cara amable de un trastorno que esconde en su cruz una dura realidad. Arancha, de 6 años, nació afectada por el síndrome. De momento vive ajena a ello. Cada día acude al colegio acompañada de su hermana mayor y de su madre. De Rocha, una alegría contagiosa. Una alegría que la hace diferente. Tienen muchas cualidades y son personas muy empáticas, muy trabajadoras. Y además lo ponen todo muy fácil. Se lo ponen todo muy fácil. O sea, Arancha siempre está animando, siempre muy bien. Venga, y es muy positiva, con lo cual eso facilita. Pero lo que tú dices, a medida que se van haciendo mayores, creo que este tema... Claro, viene un poquito más las dificultades. Pero sí que es cierto que gracias a su carácter, ellos empatizan con todo el mundo. Ellos viven los malos ratos de las demás personas, los viven de forma intensa. Y lo que desean siempre es procurar el bien ajeno. Carmen, Concha y Diego hablan de sus hijos. Del día a día cargado de temores e incertidumbres, pero también de satisfacciones y de retos. El síndrome de Williams es una de las enfermedades clasificadas como raras. Afecta a una de cada 7.500 personas. Es de origen genético, pero no se hereda. Se produce por una pérdida de genes en el cromosoma 7. Como consecuencia de la pérdida de los genes que están allí contemplados, una alteración con discapacidad intelectual de grado variable, afectación variable también del corazón. Algunos niños tienen problemas cardíacos. Y talla baja, entre otras cosas. Uno de los genes que se pierde es el gen de la elastina. Y ese gen hace que su cara sea un poquito más elástica, más flexible. Les da unas características físicas un poquito diferentes que nos permiten reconocerlo. El problema físico lo que ella tiene es la cardiopatía y el riñón. Solo tiene un único riñón y tenía una astenosis en él y tuvimos que operarla. Entonces continuamente estamos con revisiones para controlar que el funcionamiento de ambos vaya bien. Pero ella es una persona muy cariñosa, muy amable, muy alegre, tremendamente alegre. También es cierto que tiene... Ella es como muy apasionada para todo, tanto para lo bueno como para lo malo. Luego, desde el punto de vista psíquico, son chiquillos que en general tienen un grado variable de discapacidad intelectual. Tienen un lenguaje muy fluido, habitualmente. Tienen una empatía muy grande. Son chiquillos que habitualmente pegan muy bien la hebra, por decirlo de alguna manera, con otras personas. En eso hay que enseñarles que es cierto que es muy bueno tener muchos amigos, pero que hay veces que ellos no controlan quién es un amigo a veces y quién no. ¿Qué es lo que me hace usted de Arancha? Estar con ella. ¿Cómo es Arancha? Buena. ¿Tú vas mucho? ¿A qué vas? Al escondite. Al escondite, eso, muy bien. Que es muy amable y bueno, y muy cariñosa. Es muy divertida, sentiente. Algunas veces se enfada conmigo, pero luego nos empezamos a reír a carcajadas un montón. Yo me lo paso muy bien con ella. Arancha es una niña que necesita ayuda en su trabajo diario, en su aprendizaje. Pero es una niña que tiene mucha voluntad y muchas ganas de aprender. Entonces aquí en el cole yo le adapto sus fichas, le adapto sus cositas, su trabajo, y también tiene su profesora de apoyo. En España se calculan que hay unas 6.000 personas diagnosticadas. Desde hace 22 años existe una Asociación Nacional de Afectados. Nuestro objetivo fundamental es aunar a todas las familias para dar visibilidad del síndrome y conocimiento, aportar conocimiento. Y se conozcan no solamente por parte de las familias, sino por parte de profesionales, de médicos y la sociedad en general. En España pensamos que hay muchas personas adultas a partir de 30 años que no están diagnosticadas en este trastorno. Que los niños ya a partir de 12 años, David tiene 15 años concretamente, pues hay un alejamiento por parte de su entorno, de su misma edad. Es una situación muy dolorosa, pero muy dolorosa sobre todo para nosotros los padres. Es curioso porque somos nosotros los que lo vivimos de forma dolorosa, porque somos los que queremos que estén integrados en el grupo, en la sociedad, etc. La integración, o mejor dicho, la no exclusión, es algo que preocupa especialmente al entorno de los afectados. En Almería encontramos un caso claro de inserción laboral. David Martín, un joven de 23 años, lleva dos trabajando en una tienda con contrato indefinido y jornada laboral adaptada. Me esfuerzo cada día por superarme y yo pienso que los límites se los pone uno mismo. Pues la verdad es que empecé con un poquillo a poco avanzando, como si una persona con síndrome de William, pues me costó un poquillo coger el ritmo y ahora mismo pues estoy en la zona, ahora mayormente de parte en la zona de hombres, tengo clientes, haciendo pedidos, ordenando. Y la verdad es que es una cosa que me gusta bastante. Para nosotros es una experiencia muy enriquecedora el trabajar con una persona como David. Es un compañero como otro más, nos ayuda, nos apoya, él pregunta, tiene muchísimas ganas de aprender, tiene iniciativa. La verdad es que es un compañero genial. Familiares, médicos, afectados y buena parte de la sociedad piden que se investigue más, que se destine mayor presupuesto para investigar sobre esta y otras enfermedades de las denominadas laras. Con ello, el futuro se tornará menos oscuro. Ejemplos de inclusión social los hay, incluso escritos con letras mayúsculas. De Estados Unidos nos llega el caso de la soprano de 51 años, Gloria Lenoff, con un coeficiente intelectual de 65, incapaz de realizar operaciones matemáticas simples, pero con un trabajo personal de años que le ha llevado a actuar por escenarios de medio mundo. El futuro es sin duda una gran preocupación, también el día a día. Mientras tanto, ahí queda un mensaje. Que si tenéis algún hermano con síndrome o algún amigo, intentar no burlaros de él, sino apoyarlo y cuidarlo. Nicolás, ¿tú sabes lo que quieres ser o no? Sí, policía. Eh, un coche de carrera. ¿Quieres ser conductora de un coche de carrera? Sí. Para hacer carrera, ¿no? Sí, para hacer carrera. Mamá, ¿te acuerdas? Y te lo compramos este, este... ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pues ojalá se cumplan sus sueños y también los de sus padres. Y hablando de sueños, la música se ha convertido en el motor y en el aliciente para muchos niños andaluces. Es la excusa para relacionarse, para ayudarse, para compartir, para aprender. El proyecto se llama Crecer Cantando y nació hace 10 años gracias a la pasión por cantar de un grupo de alumnos que hoy tienen una bonita historia en común que vamos a conocer. Empezó en un recreo hace ahora 10 años entre un grupo de chavales de la ESO que vinieron a buscarme a la mesa del profesor. Les dije, bueno, pero quedamos si queréis en el recreo y cantamos y vemos y disfrutamos. Y poco a poco pues se fue llenando aquello de niños, ¿no? Todo el recreo lleno cada vez de más niños. Y hoy formamos el proyecto Muchos Más Centros y muchísimos niños, en total unos 200 niños que están participando en Crecer Cantando. El primer concierto fue aquí en el Castillo de Aracena y nos juntamos el día de antes para ensayar todos juntos. Y de ahí surgió la magia. Yo siempre he querido ser cantante, entonces me metieron en el coro pequeño y ya como me he ido haciendo más mayor pues estoy en Crecer Cantando. Yo a mis padres los tengo mareados porque estoy todo el rato cantando, soy muy cantarina y canto por la noche, cuando me ducho, cuando como, entonces a todas horas. Crecer Cantando es para mí un proyecto socioeducativo, es decir, no es un proyecto musical, aunque la excusa sea la música y el coro sea un poco el corazón del proyecto. Crecer Cantando es un espacio sano donde los niños pueden expresarse con libertad. Y creo que es un espacio donde cualquier niño se siente cómodo y encuentra rápidamente el calorcito que anda buscando. En el sexto me dijeron que había un coro y yo como de, oh bueno mira pues que guay. Y así que pues me presenté y digo, no me van a coger. Y al final digo, ostras me han cogido. Y yo me emocioné mucho. Yo me bajo las canciones, solamente tenemos un día de coro. Yo voy y me las ensayo y cuando vengo pues yo en el camino me pongo a cantar porque yo me vengo en bici y me pongo ahí a cantar porque me aburro. Pero aparte también para ensayarlo. La verdad es que me gustaría quedarme para siempre, pero o sea, de que eso no podrá ser. Me dijo, mamá, me voy a presentar mañana a las pruebas del coro. Y bueno, yo tampoco le di mayor relevancia ni mayor importancia. Cuando ya él entró y se incorporó, tomé conciencia del alcance del proyecto, de su impacto que tienen los chicos y en las chicas. Hay alumnos que están gritando, por favor, acéptame, ¿no? O necesito un grupo o sé que este es el sitio en el que me sentiría bien. Bien, entonces hacemos como una segunda vuelta. Primero una primera criba musical y luego cuando ya tenemos más o menos unas cuantas plazas claras, hacemos otras plazas destinadas, digamos, a un alumno que tiene otras necesidades diferentes. En el caso de mi hijo, como me imagino que el de otros muchos, pues les apasionan otras cosas, como es el deporte o alguna otra aficción. Y se las han ingeniado para respetar los horarios de ensayo del coro o respetar aquellos fines de semana, renunciando, en el caso de mi hijo, por ejemplo, a algunos entrenamientos de fútbol, que es su otra gran pasión. Pero en ningún momento le he visto que esa renuncia suponga para él un sacrificio, al contrario, cada vez que viene al coro lo hace, pues con ilusión, con mucho entusiasmo y con mucho compromiso. Vale, no os preocupéis por el tema porque nadie lo ha escuchado, se va a cantar por primera vez ese día. Cuando me ofrecieron trabajar con los niños, yo pensé, uff, con niños dirigir, dije, veremos a ver si soy muy estricto, no lo ensayo, y fue algo que cambió totalmente mi idea, porque cuando se produjo el primer concierto aquí en Aracena, los recuerdos, vi esa energía, vi esa cosa distinta. Trabajamos una hora y media cada semana menos cuando hay puentes y días festivos. Y yo en mi casa le dedico como media hora, 45 minutos a la semana. Sí, porque no se trata de cuánto estudies, sino de prestar atención en clases. Yo antes cantaba muy mal, y me gustaba cantar, pero cantaba muy mal, entonces como que yo quería mejorar cantando, y me apunté al coro por eso, y además las letras son muy guays y son fáciles de aprender, y a mí me gusta cantar en otros idiomas aparte del español. Yo siempre digo que crecer cantando es como una tribu, es una tribu en la que el niño se siente aceptado, y ese sentimiento de pertenencia genera muchísima maravilla dentro de la persona. Ya no tengo que seguir buscando, aquí me aceptan, aquí me quieren, y aquí puedo ser quien quiero ser. Y eso es muy transformador. Un, dos, tres... Yo empecé muy chico, y ahora que soy yo más gran mayor, aparte de aprender a cantar y de saber leer música y cosas así, pues también he hecho nuevos amigos, he hecho gente que me quiere. Me enseñamos solo los lunes, una hora y media los lunes, y esa hora y media para mí se me hace terno, porque me lo paso muy bien. Si me preguntaran qué es el coro, yo le diría que, no sé, para mí es como una segunda familia. Desde el minuto cero se trabaja con un esquema muy colaborativo, muy de compañerismo, donde el trabajo en equipo, que en muchas ocasiones todos nos sentimos muy orgullosos de hablar del trabajo en equipo, pero que es tan tremendamente complicado cuando además hay competitividad, aquí es una realidad. Cuando me dijeron que iba a ir al Auditorio Nacional, me quedé como en shock, porque es que no me lo creía, porque era un sueño que yo tenía desde pequeñita. Es que eso, es que son auditorios y esos teatros tan importantes que cuando te ves allí dices... Para llegar aquí hay que tener un nivel y un trabajo también detrás. Y luego conseguimos representar o ser los únicos representantes de España en el 32º Congreso Mundial de Educación Música que se celebró en Glasgow. Una experiencia no solamente musical, había niños que no han salido nunca de su casa y de repente se ven en Glasgow allí. Para mí el coro es para hacer más compañerismo, para no tener tanta vergüenza y para que te adapte más. Pues para tener más amigos y, por ejemplo, si tú tienes algún problema en el instituto, pues se lo puedes decir a los compañeros y te van ayudando. Creo que si tú, si el profesor ve que tú estás diciendo a los demás, ah, pues yo soy más guay que tú y canto mucho mejor que tú, Gustavo o Marta te dirán, eh, para un poquito. No tener por encima a los demás, ni por debajo, que todos somos iguales. La adolescencia es una etapa muy turbulenta y al mismo tiempo maravillosa, porque es un momento de definición, de mucha búsqueda. Muchos de los que se han ido del coro, yo creo que cuando vieron para atrás, no se acuerdan de aquella canción que cantaron, que algunos la recuerdan. Lo que se acuerdan es de la familia que formamos y de lo que supuso esto como grupo humano y como colchoncito que le acompañó y la arropó en el tránsito de la adolescencia. He viajado, he conocido a gente, he aprendido mucho más que música, he vivido en el coro, de todas las experiencias posibles, las más bonitas. Te enseñan unos valores y una forma de actitud ante la vida que desde luego no la vas a encontrar en la calle. Como profesor secundaria jamás podría haber soñado con una cosa como esta. Poder estar viviendo estas oportunidades, poder realizarme profesionalmente como me estoy realizando, poder ver en un proyecto vivo y real que aquello en lo que creo realmente puede ser posible. Esto para mí es fundamental, es como demostrar desde la acción y desde los hechos que hay una educación diferente, que es posible, que es muy transformadora, que pueda hacer a los niños mucho más felices y mejores y que está realmente al alcance de la mano. Este año estamos celebrando nuestro décimo aniversario, diez años juntos y diez años de historia, de música, de viajes, de muchas cosas. Han pasado instrumentistas, bailarines, han pasado muchísima gente. Queremos que la gente mayor de edad que ha pasado nos cuente que ha supuesto su paso por el coro, en el que cantemos, celebrar esos diez años y para seguir con más cosas. Si hay algún sitio en el que nunca he estado triste, he sido cantando en los ensayos. Llegaba el jueves y durante una hora y media me olvidaba de todo, me ponía a cantar y se me olvidaban todas las penas. Es una terapia, no solo la música, sino el sentirte querido y querer a todas las personas con las que cantas. Pues ya lo han visto, todo un ejemplo de que la música no solo traspasa fronteras, sino que se convierte en el instrumento perfecto para compartir, aprender y conseguir que los sueños se hagan realidad. Lo vamos a dejar aquí, pero esto es solo un punto y seguido, porque volvemos la semana que viene con más historias y asuntos de interés contados en profundidad. Nos vemos el sábado en Los Reporteros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.